Hola, buenas tardes, mi nombre es Adrián Giacuzzi y este mensaje es más que nada para darle una fuerza de aliento a todas las personas de mi estructura, que en este momento son 14.000 personas, distribuidas en más de 35 países. Para las personas que están distraídas, para las personas que no tienen mucho entusiasmo en este momento, vuelvo a repetir, es un mensaje de aliento para que todos podamos salir adelante y seguir divulgando esta empresa tan fuerte como es Emcoldex. Muchas gracias. Emcoldex